y las metiste pobres tortugas las he hecho el agua no ya tengo como dos kilos de latas no hasta cuándo ya no buenas tardes buenas tardes jóvenes ya estamos aquí otra vez ya con calma ya sin histerias ya les entregaron todos sus maestros promedios todavía no todavía faltan entregarle a ver no le falta es que Víctor Hugo ¿qué tanto dices? nada perdón es que hace rato estaba viendo un video y ahorita lo pausé perdón muy bien ok estaba viendo el video de la semana pasada ya estábamos viendo gráficas vimos ya que una línea recta es un cuerpo con velocidad constante digo sí con velocidad constante vimos que la pendiente de la recta es la rapidez y vimos que si la pendiente es negativa el cuerpo se está regresando ¿cierto o no? acabo de ver el video ahorita por eso me entretuve también y bueno vamos a seguir con la misma gráfica veamos comparto pantalla de hecho aquí estoy viendo el último video lo estaba viendo a ver para que vean la rapidez es negativa jóvenes se me acaba el tiempo me queda menos de un minuto denme chance por favor se los prometo le repongo el tiempo la semana que viene mañana acabo de promediar por favor nos veríamos entonces hasta el próximo martes ok no les dije verdad pero estaba en Oaxaca ese día bueno estuve toda la semana pasada en Oaxaca estuve calificando encerrado en casa de mis padres pero pues otra otra cosa ¿no? por lo menos respira aire más limpio pero bueno veamos comparto pantalla vámonos al Jamboard ya saben que yo soy de Jamboards ¿por qué no aparece el Jamboard? caramba si ya lo había puesto muy bien veamos rápidamente 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 y acuérdense la primera recta fue esta rápida no 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 continúen con lo que tenían yo para emparejarme la rapidez era de 10 metros entre segundo la segunda recta era esta esto ya es mucho más rápido evidentemente porque no estoy explicando nada aquí la rapidez es de 20 metros entre segundo la tercera recta era esta aquí la rapidez era de 5 metros entre segundo y dijimos que una recta con pendiente negativa era un cuerpo que se estaba regresando con rapidez constante pero iba en sentido contrario y eso fue el último que vimos estaba viendo ese video y bueno esta recta siempre me queda en chuecas pero bueno ahí está y esta recta si calculamos la pendiente es de menos 10 metros entre segundo es negativa va de regreso ahora bien atención concéntrense voy a dibujar una recta horizontal aquí en el 80 horizontal siguiente pregunta para apuntar participaciones pregunta ¿qué significa esa recta horizontal? ¿quién me puede decir? velocidad constante que está en velocidad constante que inició en un punto y se quedó en ese punto y no avanzó solamente avanzó sobre el tiempo y no sobre la distancia que no se mueve está en reposo está en reposo ¿para qué me echas tanto rollo, Emanuel? pues es eso está en reposo vamos a ver a ver la gráfica vamos a analizarla ¿qué significa? en el segundo 0 estaba en 80 metros ahí lo ve a lo lejos en el segundo 1 está en 80 metros en el segundo 2 está en 80 metros en el segundo 5 está en 80 metros en el segundo 8 está en 80 metros no se ha movido además ¿cuánto vale la pendiente de una recta horizontal? ¿quién me puede decir? cero ¿cuánto? cero cero por lo tanto la rapidez es cero ¿qué significa eso? pues que no se está moviendo está en reposo a ver Emanuel vamos a ponerle participación pero me echas puro rollo está en reposo punto ¿cómo que avanza en el tiempo? a ver explícame eso ¿cómo alguien avanza en el tiempo? dime en este momento nosotros estamos avanzando a través del tiempo ¿ah sí? está bien pero suena medio raro eso 400 ¿qué es este grupo? ¿qué es? 451 ¿verdad? sí sí Emanuel Morales ¿verdad? bueno entonces apunten inciso D en una gráfica rapidez contratiempo una recta horizontal representa un cuerpo en reposo punto punto de seguido la pendiente vale cero coma por lo tanto la rapidez vale cero coma está el cuerpo en reposo estamos de acuerdo muy bien comparto pantalla vamos a la gráfica de nuevo bueno ya vimos rectas con pendiente positiva con pendiente negativa rectas horizontales voy a dibujar esto atención en el origen empiezo a dibujar una curva pregunta ¿qué significa una curva en una gráfica rapidez contratiempo? movimientos una aceleración ¿está acelerando? está acelerando y no es constante ¿qué significa que está acelerando? que está cambiando tu rapidez recuerden que la definición de aceleración ya lo vimos en algún video es el cambio de rapidez la aceleración puede ser que aumente o que disminuya la rapidez es un cambio el cambio puede ser positivo aumenta la rapidez pero también puede ser negativo disminuye la rapidez un cambio significa aumento o disminución ¿estamos de acuerdo? lo voy a explicar en la gráfica atención concéntrense cheque vamos a ir a la curva primero estoy en el origen luego estoy en 1,1 prácticamente luego estoy como en 2,3 luego estoy como en 3,8 estoy en 4,11 5,20 ¿se dan cuenta? va aumentando cada vez más la distancia que está avanzando estoy en 6,1 26 más o menos digo 31 perdón luego estoy en 7,48 cada vez avanza más en el 8 estoy como en el 65 ¿se dan cuenta? y en el 9 pues ya estamos como en 95 está avanzando más distancia en el mismo tiempo ¿qué significa eso? pues que la rapidez está aumentando en este caso la aceleración es positiva ahora bien voy a dibujar una curva con un cuerpo que esté frenando que la aceleración sea negativa atención voy a dibujar una curva voy a empezar en el 90 y sería así más o menos ¿ok? una curva claro bonita ustedes la pueden hacer mejor y en este caso está avanzando cada vez menos en el mismo tiempo por lo tanto apunten inciso E en una gráfica rapidez contratiempo una curva representa un cuerpo acelerado jamás jamás dije constante la aceleración eso no se puede ver en esta gráfica muy bien eso es todo lo que le podemos sacar a una gráfica rapidez contratiempo ahora vámonos a otro tipo de gráfica atención van a ser una gráfica exactamente igual a la anterior de rapidez contratiempo pero va a haber un cambio y con ese cambio va a cambiar toda la información que podemos obtener atención comparto pantalla vámonos a un jamboard nuevo ahí está y de nuevo 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 y el tiempo de nuevo lo pongo en el eje de las x en segundos metros pero ahora ojo en el eje de las 10 va a ser la rapidez en metros entre segundo ya no es la distancia ahora es la rapidez así que esta es una gráfica rapidez contra tiempo y vámonos rapidito vamos a dibujar una gráfica digo una recta perdón exactamente igual a la primera que dibujamos en la primera gráfica esta háganla ustedes la hacen más bonita definitivamente igualita 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 pero ojo aquí la información es diferente porque es una gráfica rapidez contra tiempo ok muy bien quien fue el último que me contestó y participó fue de nuevo quien Emanuel o quien fue González Díaz que me dijiste Eduardo el de reposo no Eduardo bueno ahí les va la pregunta es la siguiente que significa esa recta pero ahora en esta gráfica rapidez contra tiempo está representando un movimiento uniformemente acelerado no a ver espérate 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 voy a compartir de nuevo si estás bien estás bien es un movimiento uniformemente acelerado pero a ver explícame qué significa eso es que ahí tiene una velocidad lo que en el uniforme rectilíneo son diferentes espérame deje organizar mis ideas Paola yo sé bueno a ver Alejandro de que o sea va acelerando bueno un objeto va acelerando pues cada vez más pero con no ya te equivocaste ya la regaste Alejandro está bien está bien Paola pero no se puede explicarlo a ver se acelera constantemente o sea es una aceleración constante ya lo dijo Paola pero no lo puede explicar a ver ahí les va en el origen está en 0,0 que significa que está en reposo porque su velocidad es 0 su rapidez es 0 en un segundo ya tiene una rapidez de 10 metros entre segundo cambió su rapidez de 0 a 10 en 2 segundos llegó a 20 metros entre segundo pasó de 10 a 20 en un segundo aumentó 10 y lo mismo en 30 y en 40 y en 50 ¿qué significa eso? que la rapidez va cambiando 10 metros entre segundo cada segundo pero el cambio de rapidez se conoce como aceleración y en este caso es de 10 metros entre segundo cada segundo por eso va al cuadrado entonces si dibujo una segunda recta voy a dibujar las mismas rectas que dibujé en la otra gráfica pero la información es diferente esta recta me representa una aceleración de 20 metros entre segundo al cuadrado va acelerando más rápido que la primera si pongo una tercera recta todas son igualitas a la de la gráfica anterior trazo mi tercera recta y este es un cuerpo que tiene una aceleración de 5 metros entre segundo al cuadrado entonces dense cuenta las tres rectas me están representando un cuerpo con aceleración constante y en este caso es positiva significa que la rapidez se está aumentando dicto abajito de la gráfica inciso a en una gráfica rapidez contratiempo una línea recta representa un cuerpo con aceleración constante un cuerpo con aceleración comparen contra el inciso a de la gráfica anterior que decía la otra decía que una línea recta representa un cuerpo con velocidad constante no ahora es en esta gráfica con rapidez constante digo perdón con aceleración constante estamos de acuerdo me va a decir cosas diferentes tenga cuidado muy bien vámonos de nuevo a la gráfica vamos a dibujar ah entonces pongan inciso b perdón inciso b en una gráfica rapidez contratiempo estoy dictando en una gráfica rapidez contratiempo la pendiente de la recta es la aceleración a veces me pido apuntar a paola alguera de veras paola alguera porque no protestas paola a mí también se me había olvidado bueno pensé que ya no me la iba a contar porque como no le supe explicar ok si quieres no te la pongo que te la borro entonces no 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 es que no te defiendes no puede ser bueno veamos veamos ahora entonces comparen con el inciso b de la gráfica anterior que decía que la pendiente es la rapidez verdad no ahora la pendiente es la aceleración estamos de acuerdo hasta aquí vamos bien en una gráfica rapidez contratiempo la pendiente de una recta es la aceleración muy bien seguimos vamos a la gráfica ahora vamos a dibujar una recta con pendiente negativa de nuevo todas son iguales acuérdense pero la información es diferente vamos a dibujar una recta con pendiente negativa y vamos a trazarla ahí siempre me quedan chuecas estas vamos a ver bueno no quedó tan peor pregunta en esta gráfica ¿qué significa una recta con pendiente negativa? está desacelerando su aceleración está disminuyendo ¿no? está frenando es lo mismo Josafat repite lo que dijiste está frenando ¿de forma? o sea está ¿yosafat? negativa ¿constante? constante Emanuel Morales ya no participes ya te puse a ti por favor Josafat Josafat Figueroa no es que por favor ya saben que si participaron ya por favor denle chance a los demás son muchos acuérdense Josafat Figueroa ya les tengo ahí su su participación Josafat Figueroa chequen vamos a la gráfica en el segundo cero tenía una rapidez de 90 metros entre segundo en el segundo uno de 80 se redujo su rapidez 10 metros entre segundo en un segundo luego en 70 en el segundo segundo 60 en el tercer segundo 50 en el cuarto segundo la rapidez va disminuyendo de forma constante 10 metros entre segundo cada segundo o sea su rapidez va disminuyendo por lo tanto la aceleración es de menos 10 metros entre segundo al cuadrado ¿qué significa una aceleración negativa? pues que está frenando tengan cuidado no es lo mismo que esté frenando a que se esté regresando son dos cosas diferentes entonces dicto inciso es C en una gráfica rapidez contratiempo una recta con pendiente negativa negativa representa un cuerpo con aceleración negativa constante coma se está regresando ya la regué está frenando de forma constante vamos bien recuerden estoy haciendo lo mismo que la otra pero evidentemente todo lo que estamos concluyendo es diferente entonces veamos gráfica lo siguiente es vamos a dibujar una recta horizontal ahora la voy a poner en 70 para que hay un poquito de diferencia ¿no? 70 es horizontal pero me quedan espantosas ¿no? ahí está pregunta ¿qué significa una recta horizontal en una gráfica rapidez contra tiempo? que no está aumentando su aceleración en reposo hasta la velocidad constante a mí lo repite que la velocidad es constante ¿por qué? porque no acelera no acelera ni desacelera no hay cambio en la velocidad no hay cambio en la rapidez la aceleración vale cero porque la pendiente vale cero si la aceleración vale cero significa que no hay cambio de rapidez y si no hay cambio de rapidez eso significa que la rapidez es constante ¿me explico o no me explico? vámonos a la gráfica chequen en el segundo en el segundo cero la rapidez era 70 en el segundo uno es de 70 en el segundo dos de 70 en el segundo tres de 70 en el segundo seis de 70 en el segundo nueve de 70 ¿qué pasa con la rapidez? pues no cambia es constante entonces la pendiente es cero ¿verdad? no tiene inclinación la aceleración es cero ¿qué significa eso? que la velocidad o rapidez es constante Camilo Arciniega estás apuntado muy bien atención concéntrense dicto es inciso D ¿verdad? D de dedo sí en una gráfica rapidez contratiempo una recta horizontal representa representa un cuerpo con rapidez constante su aceleración vale cero coma no hay cambio de rapidez ¿estamos de acuerdo? ¿vamos bien? vámonos a la gráfica bueno ¿qué es lo que me falta? pues mi curva ¿verdad? lo que acabamos de hacer al principio de la clase hago mi curva bueno me quedo chueca pero es una curva pregunta ¿qué significa una curva en una gráfica rapidez contratiempo? aceleración no que no tienes aceleración constante ¿qué significa eso? a ver repítelo otra vez lo que dijiste más con celos que no tienes aceleración constante cambia las palabras estás bien pero tienes que decirme algo diferente cambia las palabras ¿cómo es la rapidez? que va cambiando esa aceleración ¿no? va cambiando pero cuando algo cambia ¿cómo le dices? a ver una palabra sencilla cuando algo no es constante ¿cómo es? la rapidez cambia a través del tiempo sí pero a ver con una simple palabrita distinta diferente no que diferente ni que nada regular que regular no cuando algo no es constante a ver chascarrillo de hombres con las mujeres ¿qué decimos? es que ya no es constante es muy es continuo inestable regular inestable pero no tiene que ver con desiguales ya me estoy metiendo en broncas aquí por decir tonterías ¿bipolar? variable que bipolar no ya de veras que no vuelvo a hacer eso de veras lo peor es que estoy grabando caramba capaz se me hace que no voy a subir el video porque capaz que me demandan por andar aquí diciendo esas cosas de veras a ver cuando algo no es constante es variable ¿sí? entonces una curva representa un cuerpo con aceleración variable ¿sí me explico? no es constante de todos modos te apunto vas con celos ay de veras muy bien apunten inciso e en una gráfica rapidez contratiempo una curva representa un cuerpo con aceleración variable punto y aparte y lo único que me faltaría comparto pantalla pues sería la otra ¿verdad? en este caso sería esta curva y también va acelerando pero es negativo va frenando pero no de forma constante ¿verdad? es cuando se amarra el coche ¿no? que le metes al acelerador y tú necesitas que se frene ¿verdad? ¿me explico? ¿vamos bien? hay gente que quiere entrar a esta hora o es del grupo que viene o es gente que quiere entrar faltando cinco minutos de clase y ya no voy a dejarlos entrar ¿eh? muy bien atención voy a hacer algo que no se puede hacer en las gráficas distancia contratiempo ya me queda poco tiempo me quedan seis minutos otra vez algo me hizo aquí aquí sí 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 perdón es que de repente me hace cosas raras el zoom pero sí me están escuchando ¿verdad? ¿sí me escuchan? sí de repente se me apagó la pantalla pero no perdí nada ¿algo hice yo o me hizo el zoom? bueno comparto pantalla Jambor nuevo atención voy a hacer una gráfica mucho más sencilla tiempo tiempo en segundos rapidez en velocidad en metros entre segundo atención voy a poner aquí una rayita y le voy a poner 40 y voy a poner una recta horizontal bueno está chueca pero es horizontal aquí está el cero eso es una gráfica de un cuerpo que tiene una rapidez constante de 40 metros entre segundo ¿estamos de acuerdo? hasta ahí no hay problema ¿verdad? se nota de inmediato tiene una rapidez constante pregunta tonta pero es necesaria ¿qué distancia recorre este cuerpo en un segundo? 40 pero Isaac ¿por qué 40? ¿por qué 40? porque tiene una velocidad constante rapidez constante ¿qué significa? que avanza 40 metros cada segundo yo acabo de decirles ¿qué distancia recorre en un segundo? pues 40 metros evidentemente ¿estamos de acuerdo? Isaac Rojas a veces las preguntas son demasiado sencillas ahora atención concéntrense vamos a ver la gráfica pregunta en un segundo dijimos que recorre 40 metros en 5 segundos ¿cuánto recorre? 200 ¿qué hiciste? multiplicar ¿qué? pues los segundos por la distancia bueno por la velocidad por la velocidad ya la estaba regando ¿eh? o sea ¿qué multiplicación hiciste? este velocidad por tiempo dime los números ¿qué multiplicaste? 40 por 5 ok ahorita te anoto ¿qué distancia recorre este cuerpo en 10 segundos? 400 palacios ¿qué hiciste? multipliqué velocidad por tiempo ¿números? 40 por 10 ahora chequen concéntrense vean la pantalla no quiero que pierdan la pantalla si yo pongo en un segundo esta rayita esta línea vertical estoy formando una figura geométrica que es un rectángulo ¿cuánto vale el área de ese rectángulo? ¿cuál es la fórmula para el área de un rectángulo? vale 40 ¿no? base por altura base por altura en este caso ¿cuánto vale la base de este rectángulo? 1 ¿un qué? ¿un qué? ¿un segundo? un segundo segundo ¿cuánto vale la altura? 40 metros sobre segundo metros entre segundo segundo que multiplica se me va con segundo que divide y me quedan metros 1 por 40 son 40 metros metros si yo trazo una línea vertical en el 5 ¿cuánto vale el área ahora de este rectángulo más grande? pues de nuevo el área es igual ahora la base ahora es 5 segundos y la altura es 40 metros entre segundo se me van segundos con segundos y eso me queda 200 metros y lo mismo con un rectángulo si dibujo una vertical en 10 ¿cuánto vale el área de este rectángulo? pues ahora son 10 segundos que es la base por 40 metros entre segundo que es la misma altura y eso me da 400 metros chequen se van los segundos eso ya lo habíamos hecho entonces ¿qué acabo de encontrar? concéntrense en una gráfica rapidez contratiempo la distancia recorrida por el cuerpo es el área debajo de la recta si me explico o no me explico ¿puedes repetirlo una vez más por favor? ahorita lo he dicho pero quiero primero que entiendan pongo de nuevo la gráfica profesor nos queda menos de un minuto sí gracias aquí tengo este rectángulo esta recta pues el área es esta la que está debajo ¿no? ya me pasé si tengo esta recta más larga este es el área abajo si tengo esta recta este es el área abajo entonces chequen apunten rápidamente antes de que se me vaya el tiempo en una gráfica rapidez contratiempo el área debajo de la recta es la distancia recorrida y mañana continuamos jóvenes en cualquier momento Zoom me bota jovencitos estamos en contacto recuerden que subo el video en la noche nos vemos mañana hasta luego hasta luego hasta luego chau hasta luego chau